y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball of sparking 0 en el día que os voy a explicar cómo se consiguen las deseos de super senron vale de manera fácil vale y lo que voy a hacer es explicaros uno a uno vale para que vaya siendo completando cada uno de los deseos hay cinco veces que podemos invocar a super senron así que os recomiendo que os lo penséis muy mucho lo que queréis pedir vale desde luego yo os diría que ni de coña pidáis bolas de dragón o sea perdón cenis porque ya veis tenéis vídeo en el canal de cómo conseguir cenis fácil vale así que perdón que esto cambia la dificultad vale y la primera vez que vamos a conseguir los deseos de super senron va a ser a completar el arco de goku vale es decir cuando lleguemos a esta misión de aquí vale esta misión de aquí nos dará al completarla sin tener que hacer el arco vale es decir que lo podemos bajar la dificultad y le creo puesto pues triando y aquí ya simplemente completándolo conseguiremos nuestro primer deseo de super senron vale voy a ver si hay alguna condición especial de todas maneras voy pasando poco a poco me a ver desde atrás y me ha dado miedo los botones vale voy a ir desde atrás a ver si hay alguna condición especial que nos haga avanzar vale vale arco de trunks así en un principio esta no tenía no me acuerdo yo si tuviera con que condiciones especiales bueno por cierto aquí me falta una cosa por hacer pero yo creo que en un principio esto no tenía condiciones vale que simplemente avanzamos y lo íbamos superando de todas maneras cuando queremos una batalla y queremos ver las condiciones que esto también nos lo digo un poco más a modo tutorial vale básicamente lo tenemos que jugar en dificultad predeterminada y simplemente entrando en el combate espérate que quiero saltarme la animación para que no haya spoilers para que no haya spoilers aunque bueno es dragon ball es la saga principal por lo tanto muchos por él no hay pausamos la partida y en detalles de combate veremos ahí como objetivo secundario derrotar a jiren rápidamente vale así desbloquearemos los what if más fácil así que nuestras primeras bolas de dragón de super shenron las tendremos aquí simplemente acabando la campaña de goku creo que es la más fácil que hay de conseguir luego hay varias más así que haré más vídeos para eso pues para que la gente que quiera solo buscar las que tienen alguna condición y tal pues que lo tengáis o sea que suscribiros al canal es altamente recomendable y es que no me acuerdo si había alguna con condición especial es que me creo que para desbloquearla sí que había alguna con condición especial que era esta no me acuerdo yo cuál era pero no sé si había alguna condición especial de todas maneras si tenéis alguna duda ya os digo la barra de comentarios la tenéis que sabéis que sólo contestar lo más rápido posible prácticamente el instante esto muy rápido y aquí conseguiríamos ya os digo a completar la historia principal de goku nuestras primer deseo de super shenron os recuerdo importante por favor no pidáis cenis no pidáis cenis porque luego a la larga hay más trucos por lo cual es conseguir cenis mucho más rápido aquí sí que más espero que os haya gustado si es así no descendáis de arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos activa la campanilla sobre todo para que veáis el resto de guías y nos vemos en el siguiente a curvenur